bueno y para finalizar ya mientras se estaba mandándose este vídeo a vuestro whatsapp pues he terminado yo de cortar lo que faltaba básicamente para adelantar un poco vale ahora ya me puedo acercar al olivo y verle pues desde varios ángulos un poco pues el resultado vale el resultado de las bolitas todas recortadas y el trabajo pues ahora faltaría recoger todas las hojas y vemos un piso y vemos los que hemos dejado ahí bajo luego vemos aquí este luego vemos la otra y la que tenemos aquí encima entonces desde todos los ángulos podemos observar el olivo que está ya en su porte todo ornamentalmente podado